Y ahora nos comunicamos en Estados Unidos con la abogada e investigadora Marta Patricia Molina, autora de la quinta edición del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, que documenta la persecución de la dictadura contra la iglesia católica desde abril de 2018 hasta julio de este año. Le preguntamos, ¿qué hay detrás de la hazaña contra la iglesia católica? ¿Es una persecución por motivaciones políticas o por motivaciones religiosas? ¿Y qué efectos ha tenido en la persecución la política de silencio y autocensura adoptada por el Vaticano y la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica? Y esto fue lo que nos dijo. Marta Patricia, este quinto informe sobre la persecución contra la iglesia católica en Nicaragua registra que hasta julio de 2024 la dictadura ha ejecutado 870 agresiones contra la iglesia que incluye acciones de encarcelamiento y destierro de 154 sacerdotes y 91 religiosas. ¿Qué impacto tiene esto en la vida del país y en la vida de la iglesia católica? El impacto más negativo está en este momento sobre los laicos, porque son ellos quienes no están desarrollando su vida religiosa a cabalidad. O sea, ya no pueden confesarse ni recibir los sacramentos. Hay muchas iglesias en la diócesis de Matagalpa y Estelí en donde no se está celebrando la eucaristía, pero tampoco se puede celebrar la palabra porque también la policía está persiguiendo a los delegados de las palabras y también a las personas, a los diáconos que se encargaban de realizar esta tarea y les están prohibiendo además que lleven la comunión cuando ellos visitan a los enfermos. Entonces el impacto peor es para los laicos porque aunque los sacerdotes que son desterrados sufren porque son retirados de la misión para los que fueron formados y también para lo que se les encomendó, pues ellos continúan su vida religiosa en otros países, aunque pues siempre con la tristeza, pero los laicos quedan en la desprotección total y también bajo el asedio. O sea, estos laicos, estos sacerdotes van desterrados a Roma, pero los laicos se quedan ahí sufriendo el acoso de la policía, también encarcelados porque hay más de 14 laicos encarcelados por motivos religiosos. Y el día de hoy, Carlos, se suman dos personas laicas más porque por la mañana secuestraron a dos hermanas de una de las últimas colaboradoras de la diócesis de Matagalpa, que es doña lesbia, y hoy pues lamentablemente también se han llevado a sus hermanas. Entonces el peor impacto es obviamente para los laicos. La diócesis de Matagalpa que has mencionado ha sido, digamos, la más golpeada, la más arrasada, ha sido atacada con saña, tanto en la captura de sacerdotes, el destierro y la persecución de los laicos. ¿Por qué? Bueno, yo considero que es porque el odio que tiene la dictadura sandinista, particularmente de doña Rosario, en contra de la fe católica, pero también por la figura o por lo que representa su obispo, monseñor Rolando José Álvarez, que hasta el día de hoy es el titular de tanto de la diócesis de Matagalpa como la de Estelí. Ellos pretendían que con el secuestro y posterior destierro del obispo la diócesis cayera, el trabajo pastoral, que cayera por su propio peso, pero como no lo han logrado, o sea, la diócesis continuaba su trabajo pastoral, entonces ellos están apurando esta caída y es por eso que vemos que más del 75% del clero diosesano de la diócesis de Matagalpa en este momento está exiliado o fue encarcelado o fue desterrado. Quedan ya pocos sacerdotes diosesanos frente a esta diócesis que es extremadamente grande. ¿Hasta dónde esto es una persecución en contra de la fe o es una persecución por motivaciones políticas? El grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas en el informe que presentó dice que el objetivo de fondo de esta persecución es silenciar la voz de la iglesia, prohibir el derecho de los ciudadanos a reunirse, incluso a salir a las calles en procesiones para acallar completamente sus voces. Vos hablas de una persecución contra la fe, Humberto Belli también ha señalado que hay un motivo religioso para descristianizar Nicaragua. ¿Qué dice tu informe? Bueno, mi informe dice que es por motivos religiosos esta persecución porque realmente han silenciado de manera obligatoria las voces de los obispos, pero ahora como miran que el trabajo pastoral continúa a través de la formación que tenemos los laicos, al ver que los laicos están asumiendo determinados roles que hacen los sacerdotes, entonces esto tampoco a la dictadura le parece, pero tampoco descarto la persecución política, o sea, es que la dictadura tiene una paranoia con todo lo que tenga que ver también en reuniones y es por eso que también envían a sus emisarios del mal a estar investigando, tomando fotos y acosando cuando los grupos pastorales se reúnen. Entonces puede ser que sea una doble combinación, pero nosotros desde el estudio Nicaragua a una iglesia perseguida, entonces el enfoque que le da el estudio es obviamente de persecución religiosa. Pero hay algunas diócesis del país en las cuales existe otra clase de relación entre los obispos y el poder entre las parroquias también y el poder. Se puede describir eso como una cooptación, como una colaboración. En este momento la persecución más evidente es en la diócesis de Matagalpa y Estelí, pero el resto de diócesis están bajo vigilancia policial. No significa que como no han secuestrado a sacerdotes de otras diócesis en el tiempo reciente, no significa que no estén bajo asedio. Claro que están bajo asedio. Recientemente el 13 de agosto hubo una grave profanación en una capilla de la diócesis de Granada. Todas las parroquias o la mayoría llamaron a oración a los católicos para hacer un acto de desagravio que es propio del catolicismo, una vez que existe un tipo de profanación y la policía inmediatamente cuando se enteró de que ellos estaban llamando a la oración comenzaron a visitar las diferentes parroquias y amenazar con cárcel a los párrocos si no ordenaban al inmediato retirar estas publicaciones. O sea que a la iglesia se les ha cerrado absolutamente todos los espacios y no únicamente a la diócesis de Matagalpa y Ginotega, sino que también se están observando estos hechos en otras diócesis. Este informe registra la prohibición de casi 10.000 procesiones religiosas, 9.688 procesiones y actividades religiosas. ¿Hay alguna orden escrita de parte de la policía? ¿Invocan alguna ley para realizar esta totalidad de prohibiciones para las actividades de la iglesia y las parroquias? En Nicaragua no existe ninguna ley que prohíba las actividades de piedad popular y aunque el estado nicaragüense es un estado laico, también promueve la libertad religiosa. La dictadura sandinista a través de la policía sandinista, que son los que llegan a notificar a los obispos y sacerdotes acerca de estas prohibiciones. No dejan ningún documento y tampoco evidencia que han realizado esta visita y esta prohibición. El informe también habla del discurso de odio que algunas de las máximas autoridades del país lanzan contra la iglesia católica. ¿Qué impacto tiene este discurso, estas amenazas? Yo creo que este discurso es como una luz verde que envía la pareja dictatorial a sus secuaces. Cuando hablo de secuaces me refiero a miembros de la policía, del ejército, los grupos paramilitares, los miembros de la juventud sandinista y los consejos del poder ciudadano. Y entonces ellos se sienten apoyados con este discurso de odio y dicen, bueno, si la jefa da luz verde para hacer daño a estas personas religiosas, entonces eso significa que una vez que nosotros hagamos el daño no nos va a pasar nada. O sea, ese discurso de odio es el que ampara todo este daño que se está realizando en contra de la iglesia católica. Y es por eso que después vemos toda esta estela de impunidad que se está siempre fabricando en el país y los paramilitares y todos estos grupos que estoy mencionando pues se sienten acuerpados de este discurso de odio emitido por la pareja dictatorial. ¿Hay algún caso de sandinistas, empleados públicos, personas vinculadas al gobierno que hayan sido afectadas por estas acciones y actividades de persecución religiosa? Porque hay mucha gente que se declara católica independientemente de su filiación política. Sí, existen estos casos, pero la mayoría quedan en el anonimato y en el silencio, porque esto también tiene que ver con el miedo, porque la dictadura como que se ensaña aún más con las personas más allegadas a ellos o a los trabajadores y entonces existe este miedo de denunciar porque van a saber que posteriormente la venganza no es únicamente en contra de ellos, sino contra el núcleo familiar. Pero sí tengo conocimiento también de muchos trabajadores del Estado católico que en este momento se encuentran pidiendo asilo político en Estados Unidos y también están en otros países buscando esta protección porque ya no soportaban más este ataque que realizaba la dictadura, que sigue realizando la dictadura en contra de la iglesia. Entonces ellos se sentían como que iba contra sus principios cristianos y prefirieron pues obviamente abandonar el trabajo y abandonar posteriormente el país. En el informe hablas también de las distintas motivaciones que pueden existir detrás de el silencio de la conferencia episcopal de la iglesia católica ante esta persecución y si existe o no una orden o un mandato del Vaticano para mantener ese silencio, a pesar de eso siguen capturando a sacerdotes, siguen persiguiendo al laico, pareciera que ese silencio no tiene tampoco ningún efecto en contener la represión y la persecución. Sí, el silencio ha sido parte de una estrategia, yo lo veo a veces por dos vías, una es por el miedo y la otra pues porque tal vez hay obispos y sacerdotes que son allegados a la dictadura, entonces prefieren como hacerse los ciegos ante toda esta persecución, pero también porque hay que pensar que quienes están en este momento asediados, amenazados y vigilados son los obispos, son los sacerdotes, pero la estrategia del silencio hemos visto que no ha funcionado. A diario los medios de comunicación están reportando los asedios constantes, las persecuciones, las profanaciones y un sinnúmero de agresiones en contra de la iglesia católica pues que lo único que deja de evidencia es que el silencio no ha servido de nada porque la dictadura continúa en este afán de destruir por completo esta institución. En estas investigaciones que realizas, ¿has tenido contacto con alguna fuente relacionada con el Vaticano o con obispos que hayan tenido contacto con el Vaticano para conocer realmente si ellos han dado una orden, un mandato de silencio? No he tenido un vínculo o comunicación directa con personas que trabajen para el Vaticano, pero sí algunos sacerdotes y religiosas me han informado que parte de este silencio hacia algunos obispos y sacerdotes ha sido precisamente por la orientación del Vaticano porque ellos consideran que con el silencio no se van a entorpecer algunas pláticas que existen entre Estado Vaticano y Nicaragua, pero yo a veces los cuestiono, pero padre, ¿qué negociación o qué diálogo puede existir entre una persona que actúa de buena fe y un delincuente criminal como son los Ortega Murillo que lo único que buscan es imponer sus ideas e imponer su proyecto de dictadura dinástica? Pero bueno, ellos son, como me dijo uno, simples soldados que si reciben una orientación de su superior, porque la iglesia siempre ha sido vertical, está en la cúpida del Papa, después los obispos, los sacerdotes, los diáconos, seminaristas y así, entonces ellos tienen que atender y aceptar la orden que emana de su superior. Entonces, pero el silencio pues creo que no es la mejor vía en este momento. Gracias.